¿Qué le parece que haya caído el estado de alarma? Bueno, me parece que fue un poquito precipitado. Que tendría, porque hay mucha gente inconsciente. Entonces, como hay mucha gente inconsciente, hubiera sido mejor que lo hubieran alargado un poco más. Hombre, yo creo que no está bien aún. Que tenían que esperar unos días más. Yo creo que habría que aguantar el toque, más que nada para los veranos. Porque si no, yo creo que sí, porque la juventud, a ver, yo me pongo la piel de la juventud y la juventud tiene que salir también. Y la entiendo perfectamente. ¿Sabes? Te digo, pero claro, hay que mirar también el panda de comer de los niños, que digo yo. No me parece bien porque ya se colapsa el hospital y pues la gente no toma las precauciones que deben de ser. Miren cómo está Madrid, que la gente sin mascarilla. Entonces volvemos al principio, se vuelve al principio otra vez. Entonces la gente no toma conciencia de eso. Bueno, yo creo, mi opinión, es que creo que no lo ha hecho bien. Y si lo ha hecho, tenía que haber dejado que la autonomía tomara las decisiones que creyera correspondientes a lo que estaba pasando en cada una de ellas. Esa es mi opinión y no sé a qué puerto llegará ni qué será, pero yo creo que no es correcto. Sí, yo lo veo algo, a ver, en principio se decía de que el gobierno tenía solamente, ellos eran los que decidían, ¿vale? Y ahora que lo pasan a las autonomías, es como que yo pienso que las autonomías no están de acuerdo porque si pasa algo mal en una región, los culpables van a ser ellos. No van a buscar ahora, no pueden buscar culpables como hacían antes. Entonces yo creo que es algo que es responsabilidad de cada presidente de cada autonomía. Por un lado, bien porque respiramos un poco, pero por otro, es peor, porque me da a mí que dentro de un poquito hay más todavía, porque ese vicio duyoso, no hay quien pueda con él. Yo creo que no tenía que haberlo quitado, de momento. Tenía que haberlo contado aunque sea un mes más. Pues de cierta manera lo veo mal porque la gente hoy en día no sigue siendo consciente. La gente va a empezar a salir a la calle hasta las tantas, a hacer fiestas, a beber y vamos a ser como la península. Hemos perdido abuelos, hemos perdido familiares, muchísima gente está dando la vida, como los médicos, los hospitales, por gente como nosotros. Y es que somos egoístas, porque estamos saliendo a la calle y volviendo a repetir todo lo que ha pasado hasta el día de ahora. Y es que me parece súper feo, pero súper, súper feo. Hombre, no vamos a estar siempre en estado de alarma. Yo lo que creo es que tenemos que concienciar, que tenemos que salir todavía con mascarilla, que tenemos que guardar las distancias y todo eso. No podemos salir en marabunda a la calle, hacer lo que nos da la gana. Bueno, pero yo creo que sí, porque debían de haber esperado un poquito, me parece. Porque como la cosa está tan recién, pues es que si alman un follón vuelva lo mismo otra vez. Lo que pasa es que la juventud, para pararla, cuesta muchísimo trabajo. Están acostumbrados a no estar encerrados en casa, entonces desde que cogen una playita, se pasan. Pues la verdad que así de golpe todo no creo que sea bien. Si hubo una escalada en su momento, creo que ahora también debería serla. Y poco a poco ir aumentando la hora de llegada a casa, aumentar el número de personas. Pero así de golpe, pues al final pasa lo que pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!